El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y la Coordinación Municipal del Riesgo y Desastre de Arauca monitorea las 24 horas del día los niveles del río Arauca. IDEAM desmiente la alerta roja para esta región del país. La Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca está realizando monitoreo las 24 horas del día al río Arauca. Según el reporte del municipio de Arauquita, el río Arauca ha bajado sus niveles. Efectivamente, nosotros como gestión del riesgo del municipio de Arauca estamos muy pendientes haciendo monitoreo tanto con los ingenieros que están en la obra como con Arauquita en alertas tempranas que nos generan desde allá. El último reporte que recibí hace media hora, el río ha bajado mucho más. Tenemos casi 1.80 por debajo de la cuota de desbordamiento en Arauquita. Y pues aquí tenemos también una cuota bastante baja. Según el informe entregado por el IDEAM, no hay ningún tipo de alerta para esta región del país. Lo que nos dice el IDEAM es que efectivamente, como pudieron comprobar, no hay ninguna alerta de lluvia, por lo menos para el territorio. Así que nos mantendremos en esa eventualidad, pues manejando y rogando a Dios que la situación siga así. Porque hay algo que sí es muy cierto, es que el hueco sí está. Mañana llega una delegación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, viene a visitarnos el subdirector. Y pues será el estudio que van a hacer para poder apoyarnos, esperamos que así sea, con todas las gestiones que ha hecho el señor alcalde de Bogotá, que está haciendo. Bueno, van a poder apoyar en ese cierre que tiene un costo bastante alto y que ni el municipio ni la administración departamental tienen los recursos para hacer este cierre. Las familias danificadas son 86 en la vereda Barrancones y otras familias en la vereda El Tábano. Tuvimos una afectación de 86 familias en Barrancones y unas 25, 23 familias en lo que es el sector de Villaluz y El Tábano. Son esos dos sectores, que son sectores pequeños de poca población, pero gracias a Dios la inundación del agua no pasó o no afectó las otras invasiones las que hizo la inundación pasada. Según el coordinador de gestión del riesgo del municipio de Arauca, el nivel del río Arauca ha bajado. Efectivamente, hoy tenemos un nivel bastante bajo del río y eso nos permite tranquilidad para esperar que no siga, porque están terminando un aporte que están haciendo los ingenieros de asegurar una parte de la orilla para que no se siga por lo menos dañando ese sector ahí. Pero el proyecto como tal, pues de ahí se tiene que parar hasta que se pueda hacer el cierre total de ese sector. En las próximas horas llegará el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para ponerse al frente de la emergencia que se presenta en Arauca Capital.